En esta primera semana de la actual administración, la Contraloría Municipal tiene un avance significativo en las actas de proceso de entrega-recepción y el programa de la Declaración Patrimonial. En este sentido, el Contralor Municipal, Carlos Mendoza Quijano, explicó que en relación a las actas administrativas correspondientes al proceso de entrega-recepción de las distintas dependencias y unidades administrativas, tienen un avance del 70%. Dijo que se cuenta con el apoyo de los directores salientes, por lo que considera que en esta última semana, cuando concluya esta etapa de proceso en mención. Mendoza Quijano explicó que una vez firmada el acta, los titulares de las distintas unidades administrativas entrantes tendrán 60 días hábiles para hacer la observación de pertinentes a Contraloría, la cual valorará y, de ser necesario, llamará al director saliente de la dependencia en cuestión para la aclaración correspondiente. Por otra parte, el Contralor informó que entre las acciones de la dependencia a su cargo, dio inicio con los trabajos de revisión de la cuenta pública del ejercicio 2021 y de las obras que se han realizado en el mismo periodo.